Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesia Iglesias Bailando, bailando, desespero por dentro que está enloqueciendo, me vas saturando. Con tu física y tu química, tu viento anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche, no, 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 no. Bailas a tu boca, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche, no, 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 no. Bailando, bailando, bailando. Tú me miras y me llevas a toda dimensión, tus sentidos aceleran a mi corazón. Tus sentidos aceleran a mi corazón. De ir mía en el destino, no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 bailando.